Amigos, me encontré con este video en donde nos dicen que supuestamente si combinamos pepino con manzana va a saber a melón A mi se me hace algo muy extraño y muy difícil de creer Así que el día de hoy vamos a ver si realmente este video es cierto Y necesitamos la manzana y el pepino Así nos tienen que quedar unas láminas de fruta amigos, de manzana y de pepino Como el que les encanta Y ahora lo vamos a probar a ver que tal El señor en su video dice que huele a melón Es falso, no huele pero si nada a melón A ver, lo voy a probar Pues no amigos No sabe a melón Yo no sé que melón haya probado él Pero no sabe a melón normal Pruébelo, no sabe a melón pero sabe rico